Aquí está la de ella también. Ah, aquí está otra estufa. Ah, vamos a ver pues. Aquí está, mire qué linda quedó. Ah, de veras pues. Y aquí cocinaban antes. Y ahí cocinábamos antes. Ve pues cómo no hubieran empezado a cocinar ahí. Mire qué linda quedó. Porque ya pueden... Pero ya se quisieron esperar. Sí, quisimos esperar. Pero sí les dijeron que podían cocinar. Sí nos dijeron. Dijeron que se podía. Pero nosotros quisimos esperar que no estuviera ahumada cuando usted viniera. Ah, qué bueno. Va, qué alegre. ¿Están contentas entonces? Ah, sí. Feliz es usted y muchas gracias. Bueno, aquí gracias al Club Rotario, mire. Y a una compañía que se llama PBS Cero. Que están dando la mano para darles esa ayuda de la mitad, ¿verdad? Del precio. Y gracias a doña Amalia y a doña Alejandra. Que si no fuera por ellas, yo no estaría aquí. Sí. Eso fue el sudo vos. Puedo me bastante sorprendida. Ahí está, a ver. Dios mío, papá. Hecho realidad. Sí. ¿Por qué? Porque... Pues uno de pobrecita que es muy grande el amor de la gente, ¿verdad? Ah, qué bueno. Qué maravilloso. Sí. Y también para su mamá. Sí. Mi mamá está emocionada si yo la escuela que fue con doña Amalia. Ah, bueno. O sea, todos estamos emocionados. Y muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.